Hola peña de Youtube, aquí Manol en Malo en Heroes of the Strong Hoy con Chen vamos a ver un 26 a 1 en menos de 12 minutos, ¿vale? He resumido el vídeo a menos de 10, pero bueno, lo dicho, esta partida había durado eso, muy poquito, ¿vale? 12 minutos, 12 minutos en una partida de Heroes of the Strong, esto es rápido, ¿vale? Esto es rápido, atención a esta primera jugada, ¿vale? Como siempre, cámara rápida a lo aburrido y cámara normal ya cuando el ritmo del juego vaya siendo normal Atención al señor puntos, el señor puntos, vale, más o menos sabe de qué va el tema Está fijando en que yo sé jugar, en que el señor Azmodan también sabe jugar, ¿vale? Pero Lunara, Lunara sabrá de qué va este tema o no sabrá de qué va este tema Ya por lo pronto sigo metiendo Cizaya, la verdad es que estaba muy mal de vida como para meter eso, Cizaya Pero nada, yo digo, bueno, beber, a beber, a beber, ¿vale? Beber y tanquear, tanquear y beber, ya saben cómo es Chen, la verdad es que sí, un personaje bastante, bastante bueno Siguen los bombazos, estamos todos aquí, que no veas Dale, que te pego, pego, que te dale, dale, que te pego, pego, que te dale Atención ahora porque empieza lo bueno, ¿vale? Atención, me pongo a beber Lunara ahí atacándome y lo que viene siendo Azmodan atacándole a ella, ¿vale? Yo digo, me cajo la leche, me mata, no me mata, me mata, no me mata Atención a Lunara, ¿vale? Que me sigue atacando, yo bebiendo, Azmodan atacándole y ¡plaf! Ahí lo tenemos, acaba cayendo Lunara, ¿vale? Y eso que me tenía bastante, bastante envenenadito Menuda primera puñetera jugada, ¿vale? Menuda manera Yo digo, gracias Azmodan, hijo, me ha zarbado el culo de una manera que para qué, ¿vale? Atención aquí al amigo diablo, que boom, se queda astuneado por culpa del inmortal nuestra Y ya, el resto ya lo están viendo, se está llevando una paliza a dos manos, ¿vale? Una paliza a dos manos, digo, tú, ven para acá, chavala No, no pasa nada, no pasa nada Atención, que la de verdad está ahí, no me había visto Digo, ven para acá, hombre Bueno, nada, lo dicho, cámara rápida para los momentos aburridos Oh, que no tengan mucha relevancia Bueno, pues nada, ha habido por ahí una asistencia que me he llevado Bueno, solamente por el hecho de asistir casi Atención a Lunara, que no aprendía Y atención, porque ya mismo vamos a ver un bodyblock en toda su condición, ¿vale? Atención a Azmodan y a puntos Digo, ven para acá, ven para acá Pero nada, diablo se ha metido de por medio Ha salvado a su compañero puntos Pero porque él, vamos, prácticamente se ha sacrificado, ¿eh? Prácticamente se ha sacrificado, joder, la que le ha caído, ¿vale, chavales? Y al final, puntos, lo ha cazado entre Azmodan y los otros que estuviesen ahí arriba Nada, héroe enemigo, bueno, héroe enemigo, perdón Inmortal enemigo, el diablo que se está llevando una palicilla rápida, guapa De esas que dice, madre mía, de Aupa, ¿vale? En muy poco tiempo, lo dicho Esto fue una partida rapidísima Menos de 12 minutos y llevar una partida de 26 a 1 Buah, eso es una paliza aquí en este juego, ¿vale? Lo dicho, aquí un juego de un cuarto de oro ha sido una partida a rayo ¿Vale? Así que aquí lo que les estoy comentando Ya saben lo que digo, lo que jueguen a este juego Venga, vamos a más acción, más pelea Aquí queremos candela, ¿vale? Aquí queremos candela, nos ponemos a beber en medio de toda la amargama palos No nos importa, ¿eh? No nos importa Atención a Nova, te he identificado cuál es de verdad Digo, ven para acá, cariño Muy bien, muy bien Lo acaba pillando Reynor, estupendo Atención aquí también, ¿vale? Plaf, plaf, venga Lunara también para afuera, patada de karate Venga, Azmodan, perdón, es Murraiden Que la acaban pillando por ahí Atención ahí, a Diablo también Madre mía, que se estaba llevando aquí la piña, ¿vale? Poma ya, otro para afuera también Y atención a puntos de nuevo también Plaf, todo el equipo para afuera Enemigos hacia afuera en unos segundos, ¿vale? Nada, yo voy poniendo mejoras, mejoras Mis mejoras, mis mejoras Y la verdad es que me van a matar de una manera que yo digo ¿En serio que me han matado así? Y digo, ¿y tan en serio que te han matado así? Esténse atentos, ¿vale? Porque eso va a ocurrir ya mismo Ya mismo, ya mismo Atención a cómo me van a matar, ¿vale? Por lo pronto yo estaba tan feliz Digo, madre mía, la paliza que se están llevando estas gente En menos de cinco minutos Digo, madre mía, me cago en la leche, me cago en la leche Digo, me tengo que poner a beber Claro, me estaba poniendo a beber Pero ante el ataque de lo que vienen siendo las torretas De lo que vienen siendo todo el equipo enemigo y demás Por mucho que yo bebiese y atado a prisa No me iba a escapar de eso, ni loco, ¿vale? Ni loco me iba a escapar Bueno, hablando de prisa y locos Venga, cámaras rápidas, rápidas Nunca mejor dicho Y ya está, venga Juntos por ahí que me he llevado de asistencia Atención a Lunara que se acaba quemando el culo Digo, te hubieras quitado de en medio, chavalilla Te hubieras quitado de en medio, chavalilla Atención a la que está cayendo por ahí Atención a Nova Que se le acaba cargando balas Yo he estado cerca Gracias, de verdad, cariño Gracias, pues nada Atención ahí a Diablo que no aprende Digo, ven para acá, ande Ven para acá, ven para acá Escapará o no escapará Escapará, escapará Porque me he quedado sin energía Cervecil en el cuerpo Bueno, 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 bueno Menuda paliza, lo he dicho, ¿eh? No ve cómo íbamos, ¿eh? En muy poco tiempo En muy, muy poco tiempo La verdad es que si hay Un compañero en vuestro equipo Que sabe manejar bien a Chen Como hago yo, más o menos Uf, se puede liar una parda Pero al revés Como haya un enemigo Que sepa manejar a Chen Estamos, estamos aviados, ¿vale? Digo, aquí arriba, aquí arriba Aquí esto está bien Aquí esto está bien Aquí se va a liar Otra vez Venga, a golpasos con todos A golpasos con todos Atención a Nova Digo, otra vez, Nova Otra vez Que no aprendes, cariño Que no aprendes Ven para acá Patada de cara de plaf Para afuera, ¿vale? Patada de cara de plaf Atención ahí Asmodan Que está sufriendo Vale, se lo han cargado Pero vamos Nos cargamos otra vez A casi todo el equipo enemigo Madre mía Madre mía Menos Murraidín y Diablo Los demás la han vuelto a piciar rápido ¿Vale? La han vuelto a piciar rápido Y lo vamos a poner ¿El qué? El barril Claro que sí Con el barril se pueden hacer La verdad Unas buenas jugadillas Unas buenas, buenas jugadillas Y ahora hay que hinchar a palo ¿A qué? Al inmortal enemigo, ¿vale? Que le caiga una lluvia de castañas Que vamos Que no sé Que se le haiga olvidado el champú Venga, lluvia de castañas Para el inmortal enemigo Prácticamente el equipo entero nuestro Ahí pegándole palos Prácticamente pegándole palos Atención al equipo enemigo Que también había estado Más o menos espabilado Digo, ven para acá, ven para acá Atención al barril Atención al barril Atención a puntos Estoy empujando ahí con el barril Yo digo, venga, venga Inmortal, inmortal Que... ¡Bum! Lo estunea Y ¡Bum! Entre bala Yo y Reynor Le acabamos dando una paliza De aú para Angélico Pero vamos Una paliza de esa guapa Y digo, ¡Bum! Me hace falta energía Cervecil Como yo digo Venga, venga Atención a Murredín Que vale, muy bien Por balas La ha cargado Digo, ven para acá Anda, diablillo Ven para acá Anda, diablillo Vale, Lunara Que se ha cargado A uno de nuestros compañeros A Reynor Digo, vale Estupendo Atención ahí Murredín, compañero Digo, venga, venga Por diablo, por diablo Atención a Lunara Lunara que va contra Nuestro compañero ahí Digo, ven para acá Y esta tipa No es muy pesada Atención Hablando de gente pesada Ahí tenemos a Nova Digo, no Que yo ya sé Cuál es la de verdad Vale, pero la de verdad Se quita de en medio Como es lo normal Vale No tenía yo energía Para seguirla Si no Le hubiera caído Una manta de palos Se lo estaba asegurado Por lo que viene siendo Mi parte, vale 100% Atención a la pesada Lunara Atención también Al pesado de puntos Que se ha tragado Uno de los compañeros Digo, ven para acá Hombre Ahí tenemos a Nova De nuevo, vale Ahí tenemos a Nova De nuevo Madre mía Que me está cayendo Madre mía Que me está cayendo Gente, por favor Un poquillo de misericordia Venga, diablo Que vuelve a ser asesinado Nada Venga Ahora nos quitamos aquí A puntos Jolín Me parece que yo le he pegado La última patadilla Así que nada Se ha llevado patada en la cara La que le estaba cayendo Y la patada mía Ya ha sido lo último Lo ha rematado Digo, uff, uff, uff Cómo está siendo esto De frenético, eh Aquí que no pare el ritmo Aquí queremos rapidez Atención a Nova Atención a Nova Que vale Era un clon No pasaba nada La verdad es que Un jugador que juegue como Nova Y lo haga bien, vale Nada más que con los clones Te puedes fastidiar la vida Y la verdad es que Suelen hacerse una puñeta Que no veas Suelen hacerse una puñeta Que no veas Digo, ven para acá Ven para acá Venga, jugamos ahí Venga, venga No quiero apartar Amurraidin Quiero apartarlo Bien ahí, golpes, golpes, golpes Golpes, golpes Medio apartadito Medio apartadito Ven para acá Anda tú, bichilla Bueno Saltamos de uno Saltamos hacia otro Por lo dicho Hacer un favor al equipo Para que no se carguen A nuestros compañeros Que eso es importante, vale Eso es importante Inmortal nuestro Que está por ahí Repartiendo cizallas Y yo he pasado casi de él Y hay que acompañarlo, vale Hay que acompañarlo Es importante el inmortal Sí, es importante, vale Ven para acá, hombre Diablillo Vale, diablillo Que se libra de mí Pegándome un empujón Me quita de en medio Digo, vale, vale, vale Ven para acá, ven para acá No, en serio Ven para acá Atención ahora De cómo me libro de la super Vale Atención Me pongo a beber Me pongo a beber Y puff Reynor Si se han fijado Ha interrumpido El lanzamiento de la super De nova enemiga, vale Simplemente con el escopetazo Y yo lo he dicho Me he puesto a beber Como loco Para así obtener el escudo Y a la vez Está más protegido Está claro como el agua, ¿no? Madre mía El Muraidin enemigo Que se ha llevado una Ráfaga de golpes Que no veas Aparte le ha pegado Nuestro inmortal también Aquí la nova enemiga Que digo tú Ven para acá Anda cariño Déjate de tonterías Vale Bueno Se decide quitar de en medio Bien que hace Vale Ahora cae también Gracias al reino nuestro Que le cae a Diablo Otra manta guapa Nada Le ha caído todo el ataque De Iberion en lo harto Así que nada Que se vaya fastidiando Madre mía Estamos ahí a las puertas Y más o menos Se pueden estar imaginando Lo que va a pasar ahora mismo ¿Vale? Vale Lunara No veas Que ha caído Gracias a Bala Que le ha metido una paliza De aupa En unos pocos de segundo Le ha caído Vamos Toda la super en lo harto Flaf, 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 flaf Esto se va a acabar Esto se va a acabar Y efectivamente Se acaba En muy, muy Pocos minutos ¿Vale? En muy, muy Pocos minutos Joder chaval Lo he dicho En menos de 12 minutos Esto Dona una paliza así Esto sería Eso es cosa de récord ¿Vale? Es cosa de super partidaza Pero lo he dicho Joder chavales Menuda puta paliza ¿Vale? 26 a 1 En muy poco tiempo Vale A mi me habían matado De buenas maneras ¿Vale? Pero yo les he hecho a ellos La vida de una manera También bastante Bastante imposible ¿Vale? Al final Fíjense Pues fíjense Y fíjense bien He matado a 4 enemigos El resto Han sido todos Asistencias ¿Vale? Y a mi Me habían matado Solamente una vez Lo he dicho Un 26 a 1 Muy rápido Bueno nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Día